Oh, señores, señores, algo muy importante que se me olvido decirles, miren señores, se ven eso, ¿verdad? Es como, es el Minecraft original, y ustedes saben, oye, ya se voy, que pedo, como lo compro, no señores, ok, mañana les voy a enseñar, mañana, se los prometo, mañana subo el tutorial de como hacer, este, como hacer que tengas un Minecraft original, pero sin gastar ningún centavo, ho, 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 soy malo, este, me hendió sonido, mañana les enseño como hacer esto, señores, como tener un usuario, un nombre de usuario, como tener un password, como tener una cuenta, y loguearte en Minecraft original, sin gastar ningún centavo, ok, y este tutorial se lo digo a mi amigo Doha64, ok, te lo debo a ti amigo, por eso, por eso, por eso, por eso, porque yo tengo esto, eh, ya tengo esto, si señores, si lo tengo, otro tengo, otro tengo, ok, señores, nada más quería decirles eso, así que, bye bye, cuídense mucho, mañana subo el tutorial de como tener Minecraft original, sin gastar un centavo, ¡Auibi! 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 ¡Es la ley! ¡Pasele, pasele, pasele, manchanta, pansele, pasele, ¡Auibi! 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 Bueno, saludos, señores, bye, mañana, tutorial, no se lo pierda, bye bye.